Música Besties Alteradas Un juego clásico de nuestra consola SEGA Muchos de nosotros recordamos esas horas y horas en frente de nuestro mando Por eso hoy te traigo todos los trucos y secretos de este gran juego para que lo puedas revivir Música Menú secreto Para acceder a dicho menú simplemente hay que esperar a la pantalla de carga y presionar el botón B más el botón Start Así podrás acceder a un menú en el cual puedes modificar la sangre y las vidas de tu personaje así como la dificultad del nivel Música Cómo seleccionar la bestia en que nos transformaremos en cada nivel Para acceder a este menú simplemente hay que esperar a la pantalla de carga de nuevo Accederemos a este menú pulsando diagonal izquierda A B C más Start al mismo tiempo En este menú podrás configurar cada bestia en cada nivel Para terminar simplemente presiona Start Y bien estos son todos los trucos y secretos de este juego Comenta si sabes alguno de otro Comparte el video para que muchos más gamers como tú revivan este juego Suscríbete para ver más de mi contenido Esto es Retro Gamers Juegos de la vieja escuela